La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, es que voy a dar un poquito, espera. ¿Cómo? 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 ¿Qué hace poco ha sido suele que está ánimo, sí, y con procesos que hoy yo hago, una habana alta del techo calentón, no voy a acudir. La madre que te sigue el rap y sesgo, y eso existe esta noche es de los sueltos, que piensas como la muerte cuando chico el micro, en una cuarta pañacaba del hito de un gol, inscribo de tus colores a la menor vista, y el sonido, de la guitarra mayor brillante, y yo respiro. ¡Gracias! Two, three, three, four, five, six, a men... Hacemsito, 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 hacemsito... La One, two, three, four, five. A ver, desde el respeto, desde la niña, hasta la febrero, ese tipo de cosas. No, macho, ¿no? Nadie siempre. Tronca, pero es tronca. ¿Me entiendes? Además de cosas, tenemos pedidos de Valencia, y allí cuando los políticos tenían unos... No, Daniela, escúchame, si te piden aprobando te hacen dos dejas, esas cosas que te hacen. No, fuera tu, gracias, tú, te metes en el Mungel y pones Político, honrado, español, el gustador, ahí te dice, quizá que suele decir unicornio. No, no existe, es como... Ah, es como papá, lo es difícil, hermano, ¿verdad? Sí, es mentira. Y además, ahora para colmo tenemos, la crisis de los pepinos españoles. No, 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 para, 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 para. No, no, no. Que suena muchísimo más apocalíptico cuando no eres de Let's, en el Times, que es el periódico de ...se año que se pone, después de tu cumbre crisis. ¿Vale? Que parece una película ahí, de Transformers. Dicen que los rubinos españoles matan, no se han oído el disco de Duvoki. Eso es una verdad que usted es el club, y Perlino sí que está perdido. Eso es un campo de Perlinos. Y encima dicen que Bill Laden está muerto. Que tienen las mismas pruebas que se dieron que está de fiesta y putas ayer con él. Me hago un montaje en el fotosol con el canel así. Con la cagona digital. Y ya está. Que de hecho hay más posibilidades, lo último que dice, lo último que dice. No sé si Bill Laden estará muerto o no, señoras y señores, pero nosotros lo que sí podemos asegurar es que lo vamos a seguir haciendo durante mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por joder! ¡Por joder! ¡Sí! ¡Sí! De hecho, os voy a decir, os voy a decir hasta la fecha exacta que vamos a seguir haciendo ahora. Mientras... ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!